La vida sigue Ahí va una Se molesta Israel con la China Sigan, sigan señores, sigan Tapanazo Un caje para el licenciado y barrio y barrio Israel, o sea, Israel De todo le dijo a la China De todo le dijo a la China Es que con el piecito, en la parte final, patea la base la China La China se vacila, se ríe nomás la China ¿No le queda otro? Vamos con el siguiente enfrentamiento ¿Cómo está? Ya se controla un poquito el señor Dreyfus todavía ¿O está buscado? Está sigue negando solito Mira, pues cómo se molesta ¿Qué le dice ahí? Vaya para allá le dice Ah, sí, madre Vaya para allá Ah, le dice que se vaya para el otro lado, señora Votó del sexto A la esquina, al rintón, quita calzón Como decía la abuelita Pregútenle a la China ¿Qué le dijo, señor, por favor? Sí, sí, importante es con China Ven acá un ratito ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? ¿Por qué te ríes? ¿Cómo? ¿Qué te dijo Israel? Nada que... Nada, fregué Es que de verdad, fregué Pisé la tabla y se cayeron los jugos Pero el que más me gritó fue Mario No entiendo qué ha pasado acá Seguimos, señor